Estamos celebrando en Valparaíso, en la Caleta Portales, el Día Mundial de la Alimentación. Un día fundamental para pensar sobre cómo preparar y ofrecer alimentos ricos, saludables, para todas las personas, porque la alimentación saludable es un derecho. Familias que participan activamente en la comunidad de la Caleta Portales. Cargamos miles de barcos que flotan en el mar, con tubérculos, granos y fruta fresca. Barcos que llegan a todos los rincones del planeta. Barcos que podrían alimentar todas las bocas que existen en el mundo. Pero no lo hacen. Haciendo talleres de reciclaje textil, de memoria para contar historias sobre la Caleta y la vida de los pescadores, y de cocina. Y en ese taller de cocina hemos determinado que hoy vamos a celebrar este día y hacer la función de la cocina pública con merluza frita con ensalada. Para nosotros un orgullo y un honor que estés celebrando ese Día Mundial de la Alimentación aquí, sobre todo aquí en Caleta Portales. Si hicimos una pequeña reunión y nosotros cooperamos al tiro porque esto nos ayuda a nosotros. Porque nosotros siempre hemos dicho, y solo aquí en el Congreso por los parlamentarios, que la comida saludable es que consuman pescado, que es lo más sano. Y nosotros los pescadores felices y contentos por esta gran obra que están haciendo. La falta muy feliz y muy comprometida en unirse a este gran desafío de procurar enfrentar los desafíos de la alimentación saludable, los desafíos del hambre, pero unidos seguramente vamos vencer y permitir que la gente finalmente se alimente de forma rica y adecuada como un derecho humano a la alimentación saludable.